Hola, hoy vamos a utilizar un stencil, este stencil que es precioso, con las infusions. El color que he utilizado es Black Knight, es uno de mis colores preferidos porque tiene un tono así negro-verdoso. Bueno, la gracia de utilizar la infusión con esta técnica es que una vez puesto parece una acuarela. Tenemos, según la intensidad que le demos, va a quedar o más desvaído o menos desvaído. Todos quedan ideales, yo probablemente lo haga bastante definido. Cogemos un bote con agua, que esa agua yo ya la tengo utilizada, una esponja de maquillaje, ¿vale? Y nos ponemos aquí un poco de infusión con un poco de agua que yo ya la he utilizado previamente, ya tiene agua, ¿vale? Escurrimos bastante la esponja y acercamos la esponja aquí que chupe una pequeña cantidad de infusión. La escurrimos todo lo que podamos, ¿vale? Lo que tenemos que procurar es que esté bien escurrida, que solamente quede apenas color porque si el líquido traspasa el esténcil no se queda el dibujo definido. Independientemente de eso, aunque traspase el esténcil queda precioso. Por ejemplo, esto es traspasando el esténcil y me encanta cómo queda, ¿vale? Vamos a empezar, aplicamos el color dando toques con la esponja, ¿vale? Vamos dando toquecitos con la esponja, toquecitos, de forma que veamos que el papel que hay abajo va cogiendo color, ¿vale? Yo he utilizado un papel blanco, en este caso he utilizado un papel de acuarela, pero con cualquier papel queda bien. ¿Veis? En cuanto te pasas un poquito con el agua, el líquido entra debajo del esténcil. Quiere decir que los toques que vas dando no pueden ser unos toques así fuertes que traspase el agua. Esto para mí es un poco clarito. Queda muy bonito, pero es un poco clarito. Entonces yo voy a darle un poquito más de tono, por aquí tengo líquido de infusión y tengo polvo de infusión y voy a darle un pelín más de tono, siempre procurando que esta esponja esté escurrida para que no me pase aquí un desastre, ¿vale? Si tú no haces esto muy igualado, luego una vez terminado queda muy muy bonito porque parece una acuarela, ¿vale? Voy a terminar hasta aquí y veréis como aquí justo aquí debajo ha traspasado el agua y veréis como se ve un poco borroso que también es súper ideal, ¿vale? Aquí también ahora mismo acabo de poner el dátil y he traspasado el agua, ¿vale? Levantamos el esténcil con guantes, lo hago fatal y mirad que es súper bonito y que delicadísimo queda. Lo mismo podemos hacer con un sello, o sea, la técnica es la misma, este sello tan bonito de carabel, de mariposas, coges y haces el mismo proceso, ¿vale? Vas poniendo aquí líquido, un poco líquido para que salga el dibujo más o menos definido, ¿vale? Esto es como si fuera un ink pad, lo mismo, y estampas. Queda como mucho, muy 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 sutil, o sea, no es una cosa fabulosa estampar con esto, pero tiene su cosa, tiene su esto que queda mono, ¿vale? Aunque cuesta un poquito más de trabajo estampar con esto, creo que he puesto demasiado líquido, pero para hacer una prueba voy a estampar aquí. ¿Veis? Queda muy chulo, muy suave, luego veréis que recortadas quedan muy bonitas y espero que os guste esta técnica. Sí, ya sabéis que por ejemplo, utilizando infusión de varios tonos, con un esténcil podemos ir sombreando, con otros colores, eso yo, si veis alguno de mis trabajos veréis que están hechos así. Bueno, espero que os guste el truco, acordaros de que es una infusión, de que hay que tener agua y mirad, y poneros por favor unos guantes porque mirad. Hasta luego.